Fíjese que a punta de pistola un ladrón asaltó una tienda de celulares, esto en el este de Los Ángeles. Inclusive disparó su arma, pero erró el tiro. Bueno, Zoe Navarro investigó los pormenores de este peligroso robo. Nos enlazamos contigo, Zoe. Cuéntanos, ¿qué pasó? Buenas noches. Así es, buenas noches, Abel Priscila. Fue precisamente el 27 de mayo, este pasado sábado, cuando un hombre irrumpió en una venta de celulares ubicada en la cuadra 900 de la avenida Forest, donde alrededor de las 5 o 10 de la tarde el hombre entró a esta tienda con toda la intención de robar. Y como ustedes ven en el video de seguridad, este amenaza a la empleada pidiéndole el dinero de las cajas registradoras y este le apunta con una pistola a la cara. Y no solamente eso, él trató de dispararle una, dos y hasta tres veces sin lograr que su arma funcionara. De manera milagrosa, esta mujer está viva esta vez y el hombre está siendo buscado por las autoridades. Nosotros hablamos con ellos y ellos nos dieron la descripción del sospechoso. El sospechoso, solamente tenemos que aproximadamente 5 peas con 8 pulgadas, aproximadamente 185 libras y este momento es todo lo que tenemos. Se sabe que el hombre es latino y es bastante peligroso, ya que no dudará en ocupar el arma en cualquier otro evento, por lo que precisan de que si usted lo reconoce, no duden en comunicárselo inmediatamente con las autoridades. Este es todo mi reporte desde el Este de Los Ángeles. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias hoy por la información y realmente impresionante. Te pareciera como si esta trabajadora tuviese un ángel de la guarda que la estuvo protegiendo ante este ataque. Lo más difícil va a ser poder encontrar a este hombre, sobre todo porque estaba bien tapado, así que lo único que se tiene es la descripción de la estatura y del peso. Así es. Gracias.